En las delicias de Maite cocinamos más pollo casero Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner la carne, en medio vamos a hacer un agujerito como estáis viendo ahora y vamos a poner el huevo Vamos a batirlo muy bien Añadimos el queso parmesano El ajo en polvo La pimienta negra molida, que si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor Un poquito de sal Y lo mezclamos todo muy pero que muy bien Si veis que le hace falta, que normalmente suele hacer falta Le añadimos un poquito de pan rallado a nuestra carne para que quede bien compacta Volvemos a mezclar Hacemos las hamburguesas Yo lo que hago es que peso las hamburguesas y así todas las hamburguesas tienen el mismo tamaño y el mismo peso Si que os digo que yo como veis he hecho tres y me salieron demasiado gordas, demasiado grandes Así que mejor hacer cuatro que tres Y lo que hacemos es pues darle forma de hamburguesa Como veis no tiene complicación ninguna Simplemente le dais forma de bolita Como si fuera una hamburguesa súper gorda, súper grande Y luego la aplastamos un poquito Y con las mismas manos pues le vamos dando forma redondita de hamburguesa Muy pero que muy fácil Como veis yo lo he puesto en papel vegetal, en papel de horno Lo que hago ahora es cortarlo y lo meto en el congelador unos 20 minutos aproximadamente Mientras que las hamburguesas se van congelando un poquito, van cogiendo cuerpo Vamos a hacer nuestra salsa Vamos a añadir en un bol la maonesa, la pimienta negra molida, el ajo en polvo, la cebolla en polvo Y luego lo único que queda es mezclar todos estos ingredientes muy pero que muy bien Y luego reservamos A la harina que vamos a utilizar para rebozar nuestras hamburguesas Vamos a añadirle pimienta negra molida Ajo en polvo Cebolla en polvo Y luego lo mezclamos todo muy bien Ponemos los 3 platos como estáis viendo La harina El pan rallado Y los huevos que le hemos puesto un poquito de sal Y los batimos Sacamos nuestra hamburguesa Que como veis ya ha cogido cuerpo Y ya lo único que queda es rebozarla Primero vamos a rebozarla por la harina Esta harina que os recuerdo que le hemos puesto pimienta negra molida Ajo en polvo y cebolla en polvo Luego lo pasamos por el huevo Yo lo hemos batido con un poquito de sal Por último lo pasamos por el pan rallado Y ya lo único que queda es freírla O bien en una sartén con aceite o en una freidora Tenéis que hacerla a fuego medio para que se hagan por dentro y queden doradas por fuera Una vez que la tengamos hecha Lo único que queda es montar nuestras hamburguesas Le ponemos salsa del maspollo que hemos hecho En las dos partes del pan Ponemos encima la hamburguesa Y por último le ponemos las hojas de lechuga Por supuesto esto lo dejo a vuestra elección Podéis ponerle lo que queráis Queso, tomate, pepinillo Pero yo quería hacerla lo más parecido al maspollo Ya lo único que nos queda es ver este maravilloso corte Veréis como vais a alucinar Mirad que pintaza de maspollo hemos hecho Todo casero y natural Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este maspollo casero Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.